Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también y no hay razón para tenerse un de mí Ella es todo y más bien como más dulce de los perfumes Ella va a donde quer que yo va, no deja a soledad llegar Mas que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invita A soñar con cosas lindas En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo amor que es necesario Forte y grande como el mar Ságil y menor que un avalio Vivo por ella que me da Tanto valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como un poco vivo Como un poco hay cuando uno me da Vivo por ella en un hotel Justlo amor que me da Como un poco hay cuando uno me da Vivo por ella en propio pie Si ella canta, si ella canta Mis venas más negras en cuanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida está junto a mí Si estamos a ti Veste un palco contra un mar En el frente marco, vivo por ella y nadie más Cada día me conquista, la protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, que ella es sincera de por vida Vivo por ella quien me da las noches libres para amar Se eu tivesse otra vida, sería de ella también Y ella me da la vida, la vida está junto a mí Y ella me da la vida, la vida está junto a mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Gracias.